Sadi, cortó Solano, nace la contra y el propio Solano va solito hacia el canasto de la huelca doble para Echagüe. Aprovechando la mayor talla de alguno de sus jugadores. La traslada Solano, eliminó Max Hobson, fue con mucha decisión y la volcó. Galici se va hacia abajo del canasto, gran pase, gran asistencia. Tiene que lanzar Harper sobre la chicharra para 3-3-3. Triple, 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 triple de Quimza. Venía para Romano, lo vio muy bien, Max Hobson por puerta de atrás, doble. Carácter que va hacia el canasto, bandeja, pasado doble de Echagüe. Lamentablemente no convirtió en Max Hobson, pero ahora Romano hace librar el estadio con una voltada espectacular. Una gran contra. Recibe Harper nuevamente, bate el Romano hacia el sexto, doble, doble y falta. Corre la cancha, Baeza, el río tercerense con carácter, la va a volcar doble de Echagüe. Donde prácticamente los jugadores, como en este caso, Romano, entienden lo que tienen que hacer. Recuperó Fabián Zadí en la contra, venía para González, el chusito, penetra, vuelca doble. Doble, doble de Quimza. Busca Harper nuevamente, apuntó de 3-3-3-3-3-3. Triple, 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 triple de Quimza que lo está demoliendo Echagüe. 30 puntos, Pablo, eh, la diferencia. La tiene González, tomó el lanzamiento, doble para Quimza. Y final del tercer cuarto. Fabián Zadí se metió, Galici, doble y falta. Solano con Uranga, Solano, doble para Echagüe. Ruiz, Galici en la pintura. Llega Romero primero y convierte doble. Estuqui para 3-3, triple, triple de Echagüe. A los intentos, a los integrantes del quinteto inicial. El Che García. Otra buena conversión. Quimza vuelve a ganar en casa. Quimza vuelve a ganar en el ciudad. Esta vez mostrando contundencia y la superioridad que tiene sobre un Echagüe.